Paso a paso sube Angelina a la cuesta para llegar a su casa donde una piedra impactó su habitación. Es la comunidad El Vergel en el municipio de Ayala. Llegamos a su casa, la que tuvo que abandonar por el riesgo que representa. Abre la puerta, nos invita a pasar y ahí está. Imponente, impresionante, una piedra gigante al interior de su habitación. ¿Quién le puso esa cinta? Los de protección civil. ¿Fue lo único que hicieron? Sí, estaba el techo. ¡Wow! Pero me puse a mi hijo a descombrar, a quitarle la lámina, porque ellos no me vieron un solo dedo. Angelina asegura que la piedra se detuvo con la fe. Que solo la Virgen de Guadalupe pudo verla detenida porque ella fue la que quedó en esa pared. A más de un mes, pide la ayuda de las autoridades correspondientes. No por mí, porque a mí no me perjudica la piedra. Pero a las familias de abajo, a los niños, a las personas que pasan por ahí, puede ocasionar un accidente. Y después no podemos volver las cosas atrás. Ahora solo queda esperar que la piedra no continúe su recorrido y pase sobre más casas, como la de Angelina. La Cámara es de Jorge López, David Navarro, Fuerza Informativa, Azteca.